¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de quién tendría que haber ganado el Balón de Oro. Estamos con Roque Juancito, escribí ahí quién tendría que haber ganado el Balón de Oro. Justo este año era el año que no tenía que suspenderse. El Balón de Oro, a diferencia de otros años, se lo tenía que llevar. Quizás no un creativo, no alguien que haga muchos goles. ¿Por qué no se lo damos a quien evita que se griten los goles, a quien evita que se festejen los goles, a quien evita los goles básicamente? Basta dárselo a Ronaldo, a Messi. Dérselo al Bar, viejo, se estuvo en boca de todo. Todas las fechas hablábamos del Bar. El Bar era noticia, que el Bar anuló tres goles, que el Bar cobró tres penales, que el Bar, no sé, le faltaba cabecera en el área al Bar. Pero no se lo damos al Bar, a los cinco gordos que están adentro de la cabina. La emoción de esos tipos, ¿no? Porque imagínate, lo gana Messi uno más, Cristiano uno más, ya ni les interesa. Lo tiran ahí en una bolsa con todos los trofeos. En cambio, lo ganan estos tipos que ni se lo esperan, ¿sabés qué? No se lo olvidan nunca más. Igual, seamos buenos, ¿no? France Football da el premio. France Football, o sea, los franchutes vienen a elegir al mejor jugador del mundo. Los franchutes que tienen en la liga, que es asquerosa. ¿Qué saben de fútbol los franchutes que lo de Alemania? Te gana, no sé, Alemania que gana hasta cuando elige el saque de helado, con tira la monedita, te gana hasta los sorteos de Alemania. Bueno, dale, te gana el premio también con Brasil. Fijémonos de joder, este premio no existe. Sí, tiene poca lógica y no solo el tema de que lo entregan los franceses, sino que lo entregan una revista. ¿Qué seriedad puede tener un premio que hoy, año 2020, en el que esto, no sé, si me decís que te lo da TikTok al premio, que te lo da Instagram. Uno dice, bueno, está bien, el Instagramer de oro, me parece que está bien, ¿no? Ahora que te lo doy una revista, es como si acá te dieran, no sé, el pronto de oro, el cara de oro, la paparazzi de oro. No sé, imagínate el quilombo del año. El paparazzi de oro, no tiene sentido eso. Conocido con ustedes, porque, para que se dé una idea, además, el prestigio de la revista. En el 86 estuve buscando, y vos decís, bueno, en el 86 se lo dieron a Maradona. No, en el 86 se lo dieron a Igor Velanov. Que es el primo de Zuligoy, boludo, de Juan Manuel Zuligoy, el del PC Fútbol. Estos tipos, me están jodiendo, que entregan el premio al mejor, es una falta de respeto. Hasta 1995, Roque, elegían solos jugadores europeos. O sea, ¿no se enteraron que en 1492 Colón cruzó el Atlántico y descubrió América? Bien que le metimos un poquito del perro, porque en el 57 y en el 59, ¿quién lo ganó? Y Stefan. Y en el 61, Sigori. Los cagamos, ¿viste? Como los nigerianos que en el 17 anotan pibe de 34 años con hijo, barba, candado y todo eso. Nosotros ahí le metimos el perro, le metimos ahí los argentinos y le robamos el trofeo. Y le robamos, ¿viste? Como ellos nos robaron el oro. Nosotros fuimos a recuperar el oro a Europa, nos trajimos el oro y le dejamos baratijos, unas canilleras, cualquier cosa. ¿Será por eso que entonces después nos vengaron y ahora nos robaron la Libertadores? No es tan caliente todavía por lo de Stefan. O sea, llegaron tarde igual, ¿no? Y la banda de Sigori decía algo. Yo vi un trapo ahí en el Bernabéu, cuando hace el tercero cosa, decía la banda de Sigori, no sé qué. Dije, ¿qué será? No sé. Está bueno aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y así como ellos, como vos decían, nos robaron la Copa Libertadores. Y bueno, ¿por qué no tiramos nosotros los premios? Podemos hacer los premios. El Balón de Oro Argentino, pero qué sé yo, por ahí la marca Balón de Oro ya está quemada. ¿Por qué no usamos algo que sea igual de simbólico, digo, que inclusive sea como hasta más valioso, digo, ¿por qué no entregamos el maple de huevo de oro? Pero ni siquiera de oro, el maple de huevo, que ya está. Creo que peso contra peso cuesta más el maple de huevo, y no sé, el cajón de palta. El maple, lo que pasa es que te complica, viste, sostenerlo, que es como el mozo principiante, vas así que no sabés cómo. No sé, ese se lo podemos dar, no sé, al jugador que más mete, digo, agarrarnos un 5 que raspe mucho, bueno, a fin de año le damos el maple de huevo. Yo estuve averiguando un poco cómo está hecho el trofeo del Balón de Oro. Esperen, eh, lo tengo acá en el libro. Ah, ¿ahí tienes un libro? El libro de los trofeos. Acá, la Copa al Dao, acá, Nicolás Leós. ¿Y dónde te lo compraste eso? Pues raro. Este, en Carrefour, tenía un segundo al 70. Así me compré dos, no sé, si quiere alguno. Pesa 7 kilos 200. Vos decís, 7 kilos 200 no me sirve para jugar un fulbito con los pibes, no te sirve. No. Dice que el costo promedio de este trofeo es de 3.000 euros. 3.000 euros nomás. Un Balón de Oro. Sí, medio raro, ¿no? Yo hice la cuenta, sale lo mismo que comprarte un Gol Tren con 50.000 kilómetros. Me quedo con el Gol Tren, digamos, que el Balón de Oro te va a llevar a Mar del Plata, te vas a llevar a, no sé, te vas a una semanita a la Falta, que te vas a un Balón de Oro. Eso explica por qué Cristiano Ronaldo no va a la ceremonia, Messi a veces tampoco va. Es porque ya a él se interesa tener un... Ellos, el día que sorteen o entreguen un Gol Tren 2003, yo creo que ahí sí iban a empezar a ir a la ceremonia. Porque a Messi le sale más caro el movimiento que hace con el avión privado, la nafta que le tiene que poner, y eso que hace, a la vuelta derrite el oro y le paga al piloto, le paga, tomá, tenés con el Balón de Oro. Vos decís, Balón de Oro, ¿y qué te imaginas, 7 kilos de oro? Sí, claro. Bueno, y no, ¿cómo vale 3.000 euros? Claro, es que la realidad, es que acá dice que está hecho con dos latones y forrado como una base de cera. Te cagaste haciendo goles todo el año, hiciste Messi, hiciste 80 goles. Te rompiste el orto para ser el mejor del mundo y después te dan un pozo que está hecho con dos latas y un poco de cera arriba. Ponerle el Balón de Cera, no le ponga el Balón de Oro, prácticamente de cera. Acá salta, fichas, este premio no se va a entregar más. O sea, no es que se suspendió, este premio se canceló. Me parece que es verdad esto que decís vos, que no se va a entregar más, porque si no, tranquilamente lo ponen a derecho de manera virtual, ¿no? Que se hace todo virtualmente. Nosotros estamos hablando a la distancia, los programas de televisión, los noticieros hacen a la distancia. Agarre el dueño de la revista, le manda un mensajito a Cristiano, a Messi, que decía Lewandowski, le diga, muchachos, a las 7 nos conectamos, 40 minutos, hacemos la ceremonia y entregamos el Balón de Oro. Porque ¿sabes lo que cuesta mover un balón de 7 kilos? Si acá mandar un cable de Buenos Aires a Vellena, te cuesta 400 mangos. La gente va a mandar 7 kilos de moto por globo. Te sale más caro que el premio, inclusive, por eso no es negocio. Si es de cera, se te empieza a derretir, se patina la moto, un quilombo. Pero de última, escúchame, el balón está en Francia, ¿no? Ahí en la revista. Ahora tienen que ir todos a Portugal a jugar la Champions. De última, se lo das a lo del Paris Saint-Germain, y decir, che, lo llevá para Portugal, se lo da a Cristiano, a Messi, y listo, y lo resolvías ahí, matado pájaro de un tiro. Sí, sí, Amilcar, estuviste, pero no me quiero quedar mal con los pibes, estuviste buscando. Me dice que estuvo buscando cómo se elige el Balón de Oro y que lo quiere replicar, lo quiere replicar también a esta elección nuestra. Claro, yo le digo lo que puso Amilcar, o sea, me dice, ¿cómo se elige? Bueno, mayor cantidad de goles. Marcos Gutiérrez, operario de la fábrica Volkswagen Argentina, en general Pacheco, hizo 1.15.300 goles, en lo que va del 2020. Mayor cantidad de asistencias, Jaime Avellaneda, Jaimito, 13 años. Tiene 115 asistencias en lo que va de la cuarentena. Todas las clases por Zoom que tuvo en el colegio. Claro, Messi, le dice, Messi este año tuvo 21 asistencias. Plojo me pone. Bueno, eso es verdad, pero lo otro me parece que está así. Y bueno, más títulos conseguidos, Clara Benavides, recibió licenciada de Nutrición, profesora de Educación Física, instructora de Rake. Tres títulos, Messi ni siquiera ganó un título. Los datos son contundentes, ¿no? Son contundentes los datos, pero me parece que de fútbol era Amilcar, de fútbol. El balón de oro, ¿quién lo gana siempre? Messi o Cristiano. Entonces, un cristiano y un argentino. Listo. ¿Por qué no aprovechamos y se lo damos al Papa Francisco? Lo levanta ahí, en la Plaza San Pedro. Como puede, ¿no? Siete kilos, porque ya tiene como 800. Es como Mirta Legrana, la generación de Mirta Legrana. Fueron juntos al colegio. El cáteriz ya lo tiene listo. Pan y vino. Y quilombo que se arma ahí. Bueno, como es de oro, también lo puede meter ahí en Vaticano. Ya tiene aprovechado. Tiene el techo de oro, lo funde. De tantos años de humedad ahí en el Vaticano, tenés un agujerito, putz, metés el balón ahí. No, lo colgás tipo bola de disco. Lo colgás en el techo que queda ahí colgando boca abajo. Cristiano Messi no existe más esa grita. A partir de ahora, apostamos a Papa Francisco. Y San Lorenzo suma tres. Está bueno, no sé, sos Messi, ganaste seis balones de oro y decís, tuviste seis fiestas, chupaste, comiste. Por otro lado, pienso, ¿sabés la cantidad de juguete que deben tener los hijos de Messi? Y tenés que tener un mueble entero destinado a meter esos seis cosas. Además, son todos iguales. ¿Para qué querés tener seis iguales? Estamos en cuarentena, no podés ni tener gente que te ayude en tu casa. Entonces, imaginate esos balones. ¿Sabés la tierra que junta? ¿Sabés lo que debe tardar Messi en entrar a la casa con Anto? Bueno, por eso es que se fue al barco, ¿no? Estaba podrido estar en las mules de la casa y dijo, bueno, me voy al barco y cuando vuelve, no sé, espere que habiliten el servicio de limpieza para que delicie la casa. ¿Sabés lo que hace ahí en el barco? Va, no sé qué. ¿Cómo frena eso, viste? ¿Qué sé yo? Agarra, encinta un balón de oro, lo tira y como un ancla. Claro. Esto del balón de oro también nos lleva a tocar un tema que no se habla, ¿no? Que el periodismo miró siempre para otro lado, pero me parece que es un buen momento para hablarlo, que es el tema del balón de oro de Luis Suárez. ¿No lo ganó nunca? Sí, 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 en el 1960. Pero si tiene el menos de 30 años, claro. Bueno, por eso la gente no habla de esto, ni en periodismo se hacen todos los boludos. Luis Suárez del Barcelona ganó en 1960. Yo estoy viendo Dark, no sé si la vieron, está en Netflix, son unos tipos que viajan en el tiempo para atrás, para adelante, 30 años, 60, qué sé yo. Y digo, ahí me cerró todo. Este tipo dijo, un balón de oro con Messi Cristiano no lo voy a ganar nunca. Yo sé qué hizo el tipo, se fue 60 años para atrás, dijo, ahí es más fácil. Dijo, pues lo gano allá. Imagínate si esto se descubre. Y cualquiera puede viajar en el tiempo. Y ya sería un viva la pepa, ¿no? Imagínate, el pelado Silva Agarra dice, yo quiero un balón de oro también. Yo sé que tengo que ir a mi 9.30, por ejemplo, a competir. Y empiezan todos a viajar, sería un puterío. Y tenemos un quilombo acá en la humanidad, como en la serie. Entonces, me parece que por eso también se mantiene un poco oculto esto, pero parece que nos debemos a nuestro público y estas cosas hay que hablar. Cuando lo joden a Messi con que no canta el himno y un montón de cosas, por ahí se va a la época en que hicieron el himno. Y lo hace él, a su medida, como quiere. Va a jugar, no sé, con López y Planes. Digo, vamos, muchachos, vamos a jugar una pelotita y yo armo el himno. Y después vuelve y lo canta así. A su manera, ¿no? Un trap por ahí es de vos. Quiere decir que ahí hay algo para investigar, ¿no? Claro, porque te cansás, ¿viste? Te cansás de no obtener... Llegás a tu casa. Y, mi amor, no. No, no me sé. Y, mi amor, no. Que me corrió más rápido Cristiano. Claro, tus hijos no te pueden ver a la cara. Tuvo que inventar que iba a pescar un fin de semana, ¿no? A saber qué chamuyo metió en la casa para irse al pasado 60 años a agarrar una... Y además, ¿cómo lo meten en tu casa eso? Que llegas y decís, ¿no? ¿Cómo le explicas a tu jefe? La verdad que fue un lindo tema. El Balón de Oro no se entrega este año, así que le voy a decir a la gente que escriba ahí qué le parece a ver quién debería haber ganado el Balón de Oro o qué les parecen estas teorías. Denle like al video, toquen ahí la campanita y suscríbanse. Porque todos los lunes y jueves subimos videos a Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha, Juancito, Roque, gracias. Nos vemos la próxima y el futbolero lo entiende, hermano.